¿Dónde está la cosa de...? Bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, pastora? ¿Cómo está? Muy, muy bien. Estamos acá con un lindo día, pero hablando y pensando de cómo comunicarse bien entre gente. Estaba estudiando mucho esta semana, hablando, aún en mi familia, de cómo hacer, cómo enfrentamos, qué pensamos acerca de tener conversaciones difíciles. Entonces, por eso queremos tener este día de poder hablar y tocar estos temas. Entonces, la semana pasada hablamos de la manera en que podemos dar consejos que no ayudan y consejos que sí ayudan. Y hablamos acerca de tener una perspectiva o posición de escuchar, tener empatía, validar sus sentimientos, ser respetuoso y bondadoso, ser claro y preciso. Y que cuando hablamos que podemos ser personas que inspire y que podemos decir la verdad en amor y editarnos cuando no tenemos que hablar largamente. Entonces, más o menos es como una posición cuando tenemos que dar consejos o hablar con gente que va, también que tiene mucho sentido con que estamos hablando hoy de conversaciones difíciles, ¿no? Sí, sí, fue un tema que como dio mucho que hablar. Y también que nos hizo mucho pensar a nosotros también porque sabemos que el tema como de que veníamos hablando de aconsejar también va en que muchos de nosotros vivimos conversaciones difíciles y también nos pasa. Entonces, necesitamos mucho esto de practicar desde el inicio, o sea, escucha activa, la asertividad, la empatía y poder ir viendo cómo solucionarlo, los problemas sin precipitarnos para que podamos hacerlo de la mejor forma. Sí, 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 sí. Entonces, hoy día vamos a estar hablando específicamente de cómo hacer conversaciones difíciles con personas. Entonces, en la iglesia, si tú eres un líder o si tú eres un líder de Life Group o trabaja en un equipo, si en tu trabajo también, si tú eres un jefe o también estás en un equipo donde a veces tienes que enfrentar una persona, vamos a tener desacuerdos. También en la familia, vamos a tener oportunidades, oportunidades, de tener desacuerdos, por decir, siempre hay desacuerdos. Y algo, a veces pensamos que si es una relación sana no debe trabajar, pero es opuesto. Una relación sana tiene y debe trabajar en su relación, no es por accidente. Hay personas, en cada cosa que valgamos, por eso nuestros estudios, hay trabajo. En nuestro trabajo tenemos que aprender también del trabajo en sí. Un idioma, también tenemos que aprender. Lo mismo en relaciones. Es importante ser personas que estamos siempre aprendiendo. Y por eso, cuando hacemos relaciones difíciles, es importante tomar la posición de aprendizaje. Entonces, hoy día, justamente la primera cosa que vamos a, que es importante de acordarse cuando estamos haciendo, cuando tenemos que hablar con alguien de una situación difícil, es tener objetivos claros. Entonces, cuando estamos entrando, hablamos de qué pasa si estamos en nuestro trabajo. Y el compañero, por ejemplo, tiene, tenía que hacer un trabajo y no lo hizo. Y después quedó encima de ti. Y tú estás enfrentando, y el jefe tal vez dijo algo a ti, como, ¿por qué no hiciste algo? Pero no fue tu culpa. Entonces, hay, es importante de poder enfrentar y hablar con la persona, porque para tener una relación saludable, uno tiene que saber y uno tiene que hablar, primeramente. Pero es importante saber qué queremos hablar, qué es el objetivo de la conversación. Entonces, con esta persona tendríamos que decir, mira, mi objetivo es que él entiende que no hizo su parte. Entonces, si él entiende y que podemos venir a, 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 y llegar a un acuerdo para el próximo proyecto, que, que, para el próximo proyecto podemos dividir los cargos donde después no cae encima de uno. Entonces, mi objetivo en, si voy a tener esa conversación difícil con mi compañero, es primeramente saber qué quiero. Entonces, aquí es el punto de, entonces, tener un objetivo claro. Que me gustaría que él entiende qué pasó y, segundo, que podemos venir a un acuerdo en, 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 en esto. Sí. Entonces, tú estabas diciendo algo de también, ¿no? Camila. Sí, en el tema como del objetivo igual es imprescindible poder tener como algunos claros, y uno es como que queremos resolver el problema. Hay una situación difícil, hay algo que, y lo queremos resolver. Y esto, muchos lo trabajan los psicólogos como que es bueno como tener esto. Queremos resolverlo, pero también queremos tener, queremos cuidar esa relación. Ya sea de trabajo, ya sea de amistad, ya sea de pareja. Y lo tercero, es como una mezcla de los dos, pero también es como, lo vamos a resolver cuidando la relación. Porque cuando pasa el proceso de la conversación, obviamente que pueden haber diferentes como, como, diferentes como, hay, como áreas que se puede ir para, para un lado o para otro. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de cuidar la relación. A mí me ha pasado mucho en consulta que es como, ya, ¿cuál es el objetivo? No sé. ¿Me enteré de una situación? Me comenta alguna paciente. ¿Me enteré de una situación y tengo que contársela a tal persona? ¿Cómo lo hago? Estoy nerviosa, no sé qué hacer. Entonces, una de las cosas que siempre se habla es de poder encontrar el momento indicado. Un lugar neutro, un lugar donde esa persona también, si es algo muy difícil, pueda expresar sus emociones sin verse como expuesta. Sí. Entonces, ojalá no sea en la casa, poder sacarla del lugar como de donde están quizás los hijos, quizás la pareja, quizás los padres, porque es un lugar donde tiene que estar. Entonces, una de las cosas es poder hacer el lugar correcto, pero después es cómo se lo voy a decir, por qué se lo quiero plantear. Y obviamente que todo está desde la base del amor y obviamente también porque sabemos que la verdad hace libre. Sí. En todo sentido, tanto como la Biblia lo explica y también en psicología, en todo, saben que la verdad, hay algo que se rompe. Hay algo que se deja, ahí había algo que estaba atado, quizás a una mentira, quizás a un vínculo no sano, y esta verdad viene a sanar. Y siempre es bueno poder asesorarse si es un tema difícil, por eso de repente cuando yo no tengo tan los objetivos claros, ya sea en una conversación, hasta también con personas con consumo, cuando tengo que afrontar y decirle, hay un problema aquí, tú estás teniendo un consumo de tal cosa y lo hemos visto, también uno se prepara para esa conversación. ¿Por qué? Porque uno necesita saber que va a ser el momento indicado, en el lugar correcto y que hay ciertas cosas que obviamente las vamos a hablar ahora, nos van a ayudar a que sea una mejor conversación. Como el punto 2 que habla de, dice, aclara antes de asumir. Necesitamos hacer preguntas y no dar todas las cosas por hecho. Eso nos va a ahorrar muchos problemas y también va a hacer que nuestra conversación fluya mejor. A veces creemos saber todo lo hecho de una historia, o un hecho, cuando la verdad no es así. Nosotros como psicólogas, a mí me llega una mamá, pero yo siempre trato de entrevistar al papá. A veces los papás son separados, o a veces están hasta juntos, pero siempre hay dos versiones. También, a veces vienen los papás con una versión y el hijo trae otra versión. Siempre me acuerdo de un adolescente que tuve que tratar, el motivo de consulta era por obesidad, porque tenía mucha ansiedad. Pero finalmente el problema era que la mamá era muy depresiva y todas las noches lloraba con la hija. Lloraba y la hija la veía, entonces eso producía en la hija ansiedad. Entonces, uno dice, me tocó un momento difícil hablar con la mamá, o se trata usted, o yo no puedo seguir viendo a la hija. Pero habían cosas que aclarar en estas conversaciones. Si yo llego y doy por hecho que la hija solamente tiene ansiedad, no estaría bien para mí. Pero en conversaciones difíciles es lo mismo. No es que yo doy por hecho que tú no piensas en mí, que tú ya no me amas. Que es mejor preguntar qué pasó, o mira, me hablaron de qué pasó esta situación, quiero preguntarte si estabas ahí. Si realmente hiciste eso. Si realmente dijiste esto de mí cuando yo te dije que no contáramos nada. Son situaciones donde la pregunta llega mejor que un juicio o darlo por hecho, porque muchas veces que pueden ser distintas las cosas y realmente no fueron así. Entonces, no darlo por hecho, sino que preguntemos. Es como decir, no dar por hecho sin haberlo oído. Pensamos que el otro nos dijo algo y lo dijo, lo hizo y reaccionamos. Cuando en realidad quizás no fue así. Entonces, tomémoslo el tiempo necesario para chequear la manera como el otro se expresó, o si lo escuchamos bien. No tratemos de interpretar cosas sin antes haber dado ese tiempo para aclarar. Eso es tan importante. Y también ten cuidado de personas que quieren triangular. Entonces, alguien dice algo a ti acerca de otra persona, que tú haces algo con esa otra persona. Pero también, si tú estás trayendo, ahora tú estás parte de ese triángulo, no es saludable. Que la persona en sí debe hablar con esa persona si tiene un problema. Eso pasa mucho. Si puedes hablar con mi hijo porque ellos te... Entonces, lo que queremos hacer es ayudar a las personas que ellos tienen una relación y pueden hablar con esa persona. No es saludable que tenemos la... Que estamos actuando o hablando por otra persona. Entonces, y también eso me ha salvado como centenares de veces de preguntar. Esto realmente dijiste, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en esta situación? Nos ha salvado 20,000 veces en la iglesia, en cosas de trabajo, de preguntar, aclarar, antes de asumir. Y de ahí uno puede empezar a, después, vamos a llegar acá, cuando de aquí hablamos con la persona, que sea corto y preciso. Que no estamos hablando con media hora. Porque si empezamos primeramente con una pregunta, podemos repetir, mira, entendí que tú dijiste, que dijiste esto a esta persona. Entonces, uno, por ejemplo, ellos hablaron con alguien acerca de algo personal, como tú dijiste. Y después podemos decir, mira, tú hiciste eso, tú hablaste con esa persona. Y tal vez ellos dijeron, mira, yo hablé porque estaba muy preocupada. Entonces, puedo decir, mira, claramente yo sé que tú dijiste esto y eso me afectó. Yo sentí, cuando tú hablaste con ellos, es corto y preciso, me afectó así. Y vamos a seguir con esto, hablando de esto, pero es que es importante ser como corto y preciso. Cuando tú hiciste esto, con hechos, y podemos usar el hecho que ellos hicieron. No como yo pensaba que tú hiciste eso. Es como, tú, cuando tú hiciste esto, yo sentí, cuando tú hablaste con esa persona, yo sentí expuesta. Y eso me afectó. Yo siento que no te puedo confiar con cosas de mi corazón, por ejemplo. O cuando tú no hiciste el trabajo, sentí como que, sentí como también expuesta delante del jefe, que no fue mi cargo. Entonces, hay cosas de tomar, mi experiencia fue, o yo vi, o yo escuché, o yo sentí. Pero que no tomas como mucho tiempo y que uno puede llegar al punto. También algo que yo intento hacer es, antes de tener una conversación, yo intento también preparar a la persona. Mira, podemos hablar de, no tienes que decir a todo, pero yo he estado en reuniones de repente que alguien viene con un tema y yo no estaba preparada. Entonces, sentí como, también como yo sentía que no estaba preparada. Entonces, cuando yo tengo conversación con alguien, yo digo, mira, podemos hablar de ministerio o de eso, pero bien general, pero para que ellos saben también de, cuando vamos a hablar de algo que tiene que ver con ese tema. Yo nunca quiero exponer a alguien donde ellos están de repente, sienten a la defensiva. Porque el punto, como la dijo, el punto es desatar, el punto es unir, el punto es que podemos al final de eso mejorar nuestra relación y tener entendimiento. Sí, también lo detenido y preciso a lo que ayuda es que la persona no esté tanto tiempo en una emoción. Porque al estar repasando detalles, cosas, hace que la persona obviamente lo reviva, lo reviva y esté quizás con esa situación desagradable que tuviste que contar, quizás con ese enojo, quizás con esa situación de sentirse tan culpable. Diferentes situaciones que nos pueden hacer sentir, pero por eso esto de importancia de ser corto y preciso también va en que podamos aclarar la situación, pero sin también no volver a repasar tanto, porque a veces recorrimos en unas conversaciones difíciles, uno de los errores es como caer en el pasado, sacarle cosas al pasado de las personas, ya sea en el trabajo, ya sea con la pareja, los amigos, como estamos diciendo. Pero el pasado obviamente viene como a sacar del foco del centro que estamos tratando de llevarlo a la situación, porque quizás queremos hablar o lo que le queríamos contar. Entonces, saca un poco fuera de foco y añade más emoción. Entonces, no caigamos en el pasado, sino como en lo que queremos lograr con decirle lo que quisimos ahora, y que también sea, como decíamos, corto y preciso para que esa persona no se mantenga también tanto la emoción y tampoco se alargue tanto porque hay un desgaste emocional y un desgaste de energía corporal que obviamente puede hacer que la conversación no termine bien. Y otro punto que también tiene que ver con lo mismo que estamos hablando tiene que ver con maneja tus emociones. Y esto tiene que ver con lo que hemos ido hablando mucho en Hablemos Juntos, es que esto va a aprender a autorregularnos de cómo tratar con el estrés antes, durante y después de la conversación también. Muchas veces, yo creo que a mí me pasa más como después de la conversación que antes y durante. Yo creo que es como ya lo dije y como tanto que quizás fue que me tengo más que autorregular como en el después que en el antes y durante. Pero sí es importante autorregularnos, poder respirar, poder quizás antes de que hablemos con la persona, poder hablar acerca de, o sea, como con nosotros mismos, de qué estamos sintiendo con la situación. Para que vayamos claro de qué nos pasa. Muchas veces son situaciones que tenemos que hablar que nos decepcionaron, que no tenía que ver con nada que nosotros hicimos, pero una situación que nos trae algo emocional a nosotros. Y aunque no tuviéramos que, no hicimos nada, aunque no tuviéramos nada que ver con el problema, pero la tenemos que hablar porque algo tenemos que decir o algo tenemos que hacer. Entonces, lo primero es poder saber qué te pasa a ti con esa situación. Y lo segundo es poder tener un control de las emociones durante la situación que nos permita poder hablar calmado, que nos permita poder hablar con un tono de voz de que te estoy entendiendo, te estoy escuchando, un lenguaje no verbal que permita decir, ¿sabes qué? Como lo decíamos, lo queremos resolver, lo queremos, la relación contigo es importante, ya sea de cualquier tipo que sea, laboral, de pareja, pero siempre tratando de que la otra persona entienda lo que estamos queriendo decir. Y a veces pensamos que las relaciones deberían ser fáciles, pero toma tiempo el adaptarse al otro, o el uno al otro, o los equipos, los equipos de trabajo, el equipo familiar toma tiempo. Muchas veces quizás estamos partiendo, los hijos son bien chicos, decimos esto es un caos, pero el adaptarse a ser padres, el adaptarse a estas conversaciones que nos vienen como un poco a separar, pero que finalmente hay que reunirnos, debemos tener esa disposición a poder autorregularnos y a poder expresar nuestras emociones. Sí, yo creo que es muy importante, como siempre hemos hablado, de tener donde aprendemos de nosotros mismos, qué nos afecta, entonces, qué es como algo que está gateando a nosotros mismos. Entonces, para mí a veces no es siempre fácil enfrentar a alguien que yo realmente tiene respeto y cariño, pero a veces tenemos que hacer eso con las personas que tenemos mucho cariño y no queremos que ellos entiendan mal, pero a veces, como eso pasa, a veces no hacemos lo necesario, a veces no hablamos de las cosas, pero hay un beneficio de poder manejar nuestras emociones para poder hablar. Y es importante, y también tiene que ver qué pienso de conflicto. Entonces, si yo vengo de mí pensar que conflicto es malo, todo conflicto, y cualquier desacuerdo es malo, de ahí cualquier desacuerdo voy a estar creyendo mi narrativa es malo. Si mi narrativa es parte de la vida y es algo que tengo que trabajar con cualquier relación, de ahí mis emociones van a cambiar y cuando surgen mis inseguridades, mis emociones de valor tal vez, de ahí yo puedo manejar y decir, mira, y puedo entregar eso al Señor. Para mí, que yo hago mucho cuando tengo que hacer cosas difíciles que no me gusta, como enfrentando, yo tomo tiempo para orar. Yo tomo tiempo de orar en el Espíritu y decir, Señor, ¿qué quieres tú de esta situación? Y eso me ayuda para manejar mis emociones y también verlo a través de los ojos del Señor. Y eso, entonces, por eso es tan importante tener su perspectiva. Sí, yo estoy pensando siempre que tiene que ver con que ellos me entienden y que en mí, yo, 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 yo voy a perder qué Dios quiere hacer en esta situación. Entonces, mi trabajo como hijo de Dios es también ver cómo esta situación puede ayudarme a mí crecer y también crecer en mi relación con la persona. Pero si yo no aprovecho de este momento y no manejo mis emociones, puedo perder el beneficio en la relación y en mí. Y eso viene al punto cinco, que tiene que ver con asumir lo mejor en el otro. Y eso también yo intento hacer, por eso oro también. O sea, antes de juntar con la persona, si es una cosa pequeña o grande, yo oro y decir, Señor, yo sé que ellos son tu hijo y son, y yo oro, Señor, ¿cómo tú estás viendo esta situación? ¿Cómo ves tú a esta persona? Y eso me ayuda a tener otra perspectiva. Y eso es asumir que la mayoría de los veces la persona está intentando hacer lo mejor. Pero tal vez, entonces, en su mente, tal vez dijeron, por ejemplo, a esa persona que hablaron de ti, tal vez estaban hablando de ti, intentando ver una manera de ayudarte, pero eso fue algo de rompiendo tu confianza. Pero en su mente pensaron que estaban ayudando. Entonces, cuando asumimos lo mejor del otro, podemos entender a ellos, pero igual nos ayuda llegar al punto de que yo puedo decir, mira, yo sé que no fue intención tuya, pero eso me dolió cuando tú hablaste con otros. Yo sentí expuesta. Y por favor, la próxima vez hablas conmigo o yo. Y de ahí podemos, hay muchas cosas que podemos hacer. Y eso, pero cuando asumimos lo mejor en el otro, nos protege a nosotros y protege nuestro corazón también. Porque a veces conmigo, yo como salto a veces a cosas, como no puedo creer que ellos hicieron esto. Y mi mente como salta juzgando. Y muchas veces yo tengo como decir, como time out para, Señor, ayúdame a ver esto a través de tus ojos. Yo sé que ellos tal vez no entendían por, no sé, pero yo sé, Señor. Ayúdame a ver ellos a través de tus ojos. Sí, asumir lo mejor en el otro también tiene mucho con poder posicionarnos y pensar quién es el otro para uno. Y yo creo que como cristianos, todos somos valiosos, todos somos importantes, no le queremos hacer daño al otro. Pero sí, muchas veces vamos a necesitar confrontarlos en amor, vamos a necesitar decir ciertas cosas que son incómodas. Y digo, muchas situaciones difíciles que a uno no le gustaría porque es tener que hablarlas ni pasar por ahí, ni haberlas vivido nunca. Pero son situaciones que uno tiene que vivir. A veces separaciones, hablar con los hijos, situaciones que son súper difíciles, que traen mucho dolor. Pero que necesitamos tomar el control de la situación. Y a mí igual, lo que más me ha servido siempre ha sido orar, primero que todo, siempre ha sido eso. Y después, obviamente, ordenarnos en qué decir, obviamente, según la etapa del desarrollo que tiene cada persona. Pero sí también la verdad, la verdad siempre libera. La verdad es lo que uno necesita. Por algo es tan importante la Biblia, por algo Dios la señala. Y poder también, en el caso de que se haya dañado la relación, poder restituir, poder perdonar. Y también que la otra persona también, que tengamos una cultura de poder quizás restituir de alguna forma el daño que hicimos. Que no sea como, ah, no te separecemos. Que realmente los errores nos sirvan para no caer en otras cosas, no volver a caer lo mismo, ni en otras cosas que pueden hacer daño. Hay muchas cosas que se podrían prevenir. Siempre lo hablamos en Hablemos Juntos. Muchas cosas, muchas cosas que podríamos prevenir. Y tiene que ver mucho con esto, de poder conversar, de poder decir, de poder pedir ayuda. Así que ojalá podamos poner en práctica estos cuatro, estos cinco puntos que son realmente necesarios para muchos momentos y que nos pueden pasar durante el año. Sí, y también es importante, como dices, es tan importante tener esa perspectiva. Y en esa perspectiva es decidir de antemano que vamos a perdonar. Yo sé que en psicología hemos estudiado, aún en ambientes no cristianos, el poder del perdón, que realmente libera, entonces, libera personas. Entonces, igual tomando la posición que vamos a perdonar. Confianza, uno tiene que crecer en confianza. Pero perdón podemos vivir en una manera que ellos no tienen control de mí. Entonces, igual, cuando hacemos y conversamos cosas difíciles, como de antemano podemos decir, mira, en mi mente, entre yo y Dios, yo decido a perdonar. Yo asumo lo mejor en otros y tener una perspectiva de perdón. Entonces, aquí vamos, aquí dice en la Biblia, aquí dice, si tu hermano peca contra ti, aquí hay un principio en la Biblia a qué hacer cuando alguien peca contra ti o hace un error contra ti. Dice aquí en Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si tú te haces caso, has ganado tu hermano. Y aquí sigue diciendo que, de nuevo, aquí, y en el versículo 16 dice, pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y terminando aquí diciendo, si se niega a hacer los casos a ellos, díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como fuera un incrédulo. Ok, en nuestra iglesia no intentamos hacer eso, pero el punto es, habla con la persona. Hay principio aquí, es mirar el principio. El punto es, si alguien está haciendo cosas contra uno, uno va directamente a la persona. Y si hay cosas, porque está hablando acá algo fuerte, entonces si sigue en eso y lleva a otra persona, y después, si después no cambia, de ahí está diciendo, de ahí es cuando está más público, porque hemos hablado con esa persona. Pero más que nada, el punto es, en ese versículo, de tener el principio de hablar con la persona. No hablamos con los demás acerca de la cosa, hablamos con la persona. Y claramente, como hemos hablado la semana pasada, uno, en el contexto de una iglesia, uno puede hablar con sus pastores de una situación, porque, y por lo menos en nuestra iglesia ética, de personas es muy importante, cuidamos las personas y su información. Pero de ahí habla con su pastor, porque protege a ti, o a su líder, o si es necesario, después puede incluir a otra persona. Hay algo sano, hay una manera que uno, que hay algo sano de poder hablar con ellos, y después incluir a otra persona, si fuese necesario. Entonces, Camila, en este tema de que hablamos hoy, ¿hay algo que quieres terminar o que quieres dejar con las personas mirando? Sí, me pasó que escuchando el versículo, igual a veces es bueno también, cuando uno no sabe cómo llevar la conversación difícil, o sabe que podría quizás verse como, como quizás yéndose quizás mal o explosivo, a la ira, o como no voy a saber cómo va a reaccionar el otro, de repente encontrar a alguien de confianza, que sea mediador o árbitro, que realmente esas personas se puedan sentir que no están siendo expuestas, sino que la otra persona tiene ética, y que va a ser un aporte a resolver. La situación a veces es bueno, porque a veces uno, mira, a veces pasa mucho en pareja que cada uno se encierra en su propio, en su propio, en su propia opinión, o en lo que está decidiendo, y un tercero obviamente lo hace ver algo distinto en ambos, y se puede solucionar. Entonces, si hay veces que uno no es capaz de solucionar el tema, aunque sea una conversación difícil, es saber encontrar esa sabiduría, nosotros obviamente están los pastores, ellos saben cómo llevar las cosas, y también confían en otras personas que saben que podrían estar ayudando para situaciones así, y de repente saber identificarlas también, por esas personas como nuestras vidas. Sí, sí. Y por eso también, algo de un psicólogo, yo sé que tú también, como yo, parte de nuestros estudios, estudios es pidiendo ayuda, uno siempre tiene como otros profesionales, nunca sale con detalles de personas, nunca da la información de personas como nombres y nada, pero siempre está buscando, entonces siempre está pidiendo otra perspectiva, entonces parte de ser un profesional es también buscar otras personas sabios en el área de, entonces muchas veces yo he ido a Camila diciendo, mira, tengo este caso, como yo digo, nunca decimos cosas donde expone la persona, o nombres y todo eso, pero este caso de TTT, tienes otra punta de vista, y es lo mismo con nosotros, si tenemos pastores, si tiene un psicóloga cristiana como Camila, puede ayudar a ver la situación, y tal vez puede ayudar a confrontar o enfrentar una situación realmente difícil, y yo creo que oración, 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 tener un tiempo donde yo también bendigo de antemano a la persona, como ellos no están en el lugar secreto, yo siempre tomo tiempo de bendecir a la persona, Señor yo bendigo a ellos, Señor yo sé que tú estás trabajando en su vida, bendigo a ellos, y yo empiezo a orar sobre ellos, de antemano, diciendo, todo que tú tienes para ellos es bueno, o tú tienes destino, y aunque tengo un desacuerdo con ellos, o tengo algo, lo mismo con mi familia, o situaciones con mis hijos, o mi marido, en momentos de desacuerdo, yo oro, el opuesto, algo positivo sobre ellos, y eso ayuda a mantener mi corazón bien, y también desata algo en el espíritu, entonces, Camila, tú puedes orar por nosotros, y que podemos crecer en nuestra habilidad de hablar de cosas, pero también ver cosas a través de los ojos de Dios. Señor, te damos gracias por este momento, porque sabemos que todos aprendemos, que nos faltan cosas, Señor, pero que tú pones orden, Señor, en nuestras mentes, que pones orden en nuestras relaciones, Señor, ven a traer entendimiento, mayor sabiduría, que vengas tú con tu poder, con tu, sobre todo con tu sabiduría, Señor, a estas conversaciones difíciles, Señor, que esta sea la respuesta, para personas que estaban en estas situaciones, Señor, que sepan cómo hacerla de una forma correcta, o de la mejor manera, y que la mejor manera es contigo, Señor, te pedimos por esas personas que aún no te conocen, que te revelen, Señor, a ellas, que realmente tú das esa paz, que no tiene entendimiento, Señor, tú traes orden a los hogares, Señor, tú traes amor, por sobre todas las cosas, Señor, y te damos gracias, ayúdanos a seguir creciendo en esta área, en nuestras habilidades, Señor, todo lo que tiene que ver con salud mental, Señor, y nuestras habilidades sociales, ayúdanos a crecer, Señor, ayúdanos a crecer en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén, amén, muchas gracias, Camila, como siempre, y todos ustedes que participaron con nosotros, si tienen preguntas, comentarios, pueden escribir abajo o por interno, bueno, un fuerte abrazo, y nos vemos la semana que viene, chao, y nos vemos la semana que viene, y nos vemos la semana que viene, y nos vemos la semana que viene, y nos vemos la semana que viene,